Recogida de beneficios en el IBEX 35, que ha bajado un 1,82% hasta 7.752 puntos. Los analistas técnicos de Bolsamanía ya advertían que, tras girarse a la baja desde los 8.000 puntos en la sesión del lunes, era previsible una recogida de beneficios tras las importantes ganancias acumuladas por el selectivo español en las últimas semanas, del 25%. En cualquier caso, los valores más bajistas de la jornada han sido la aerolínea IAG, que ha descendido un 6%, seguida de la papelera ENCE y de Repsol, que han bajado más de un 5%. Otros grandes valores que han tenido gran presión bajista han sido CaixaBank, con bajadas del 4,6%, Melia Hoteles, que ha bajado un 4,5% y BBVA, que ha bajado un 4%. Para mañana, las principales referencias de la jornada serán los resultados de Inditex, que se publicarán antes de la apertura del mercado, y el comunicado sobre política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se conocerá con las bolsas europeas ya cerradas. Los analistas no esperan cambios en la política monetaria de la FED, que ha prometido más estímulos monetarios mientras dure la crisis del COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!